¿Puedo poner cosas muy interesantes? ¿Puedo poner cosas muy interesantes? ¿Puedo poner cosas muy interesantes? Gracias. Bueno, egunón, gustillo y... Vamos a comenzar de modo inmediato con la mesa de autoridades, si os parece. Contamos para ello con Ivón Oñate, que es más que ha sido director general de Vizcaytí, que ahora su responsabilidad dentro de la Diputación Foral de Vizcaya, tiene entre otras responsabilidades este centro de conocimiento y en representación del alcalde de Guecho, de Manol Landa, nos acompaña Kepa Miñambres, como en alguna otra ocasión, y queremos agradecer todo el apoyo que también desde el Ayuntamiento se nos brinda. Sin más, tiene la palabra inicialmente igual Kepa Miñambres y concluye... Venga, que me voy a escuchar. Es la viñola para eso. Venga, egunón, gustillo y... Es que el casco me negotea a ti, que tabaita a ver, que hago que me convide a estar a ti, que el que tal de interés a río me dará. Como os decía, estoy aquí, de nuevo, en representación del alcalde, un bloguero reconocido, que ya he visto que a primera hora de hoy ya ha mandado un tuit disculpándose, pero la verdad es que tenemos una agenda muy puñetera y le ha sido imposible estar de aquí con vosotros. Según el programa y los medios, estamos hablando ya de nada menos que 101 influyentes blogueras y blogueros soñando en Guecho. La verdad es que es impresionante. El menú de este año nos trae temas tan variados como la mesa de trolls, gastronomía, aprendizaje solidario, las blogueras contamos también, afortunadamente, apuntaría yo, y hasta debate político. Está claro que el aburrimiento está descartado. Pena, ¿verdad?, que hoy también me toca casar en el ayuntamiento y no voy a poder estar toda la jornada con vosotros y vosotras. Me reafirmo en lo que ya he subrayado el año pasado. Como representante municipal, me siento profundamente orgulloso de la trayectoria y el buen hacer que habéis conseguido y que se ha materializado ya en este sexto encuentro. Y no me queda más que agradeceros el trabajo que hemos ido realizando para situar y dar a conocer a nivel mundial Guecho como modelo de dinamismo, cualificación e innovación. Y sin más, me sumo al aprendizaje y motivación que seguro nos generará esta jornada y os invito a iniciar el magnífico programa que habéis planificado, dándoos mi más sentido Sorionac, por la ilusión, fuerza, tesón y conocimiento que ponéis en esta iniciativa. Ahorrea va. ¿El Juan? Eguno a Andalori, Esterricasco, Ekepa. Bienvenidos, Ongi Torriac. Bueno, primero es lo que comentaba Miquel, que no soy el director de la Secretaría. Soy la representación de la Diputación en este caso, en el caso del Departamento de Presidencia. La verdad que da mucho gusto ver un auditorio prácticamente casi lleno en estos momentos, pero creo que a lo largo de la mañana se llenará y lo que da gusto es que ya es la sexta edición y con nosotros la tercera ya aquí. La verdad que estamos contentos de recibiros aquí. Creo que esto, y lo hemos transmitido yo en las tres veces que he estado con vosotros, por lo menos que es vuestra casa. Veo lo que vais a hablar a lo largo de la mañana y la verdad que encaja perfectamente en la parte de sensibilización que tiene todo este centro de conocimiento, a lo largo de esta semana pues ha habido cosas tan dispares como temas de seguridad, temas de administración pública, temas de un congreso tecnológico de bomberos en el propio centro de conocimiento. Y yo creo que hoy ya he comentado, Ekepa, que vais a hablar desde trolls, aprendizaje de ideario, perspectiva de género, temas gastronómicos. También me he dado cuenta, bueno, le he oído a Begoña a la mañana en la radio y ya sé que ya por lo menos hablará bastante bien, porque ha habido bastante bien. Por lo que ha comentado en la radio. Veo que son temas muy interesantísimos. Yo solo quiero dejar un mensaje por parte de Diputación en el sentido de la sensibilización, el uso de Internet. Creo que estamos, por lo menos desde mi parte y por parte de Diputación, abrimos la puerta a todos los profesionales, a todos los, vamos a decir, entusiastas de Internet, porque aquí creo que estáis de las dos partes, ¿no? Desde entusiastas, profesionales, abríos la posibilidad de que, bueno, pues a través de lo que son las redes sociales hoy en día, lleguéis a nosotros de una manera más fácil y que sugiráis, que no os cortéis. Os digo claramente que esto no es un mensaje político. O sea, tenéis abierta mi puerta para cualquier tema de sensibilización, cualquier tema que nos digáis que podamos mejorar, cualquier tema que consideréis que podamos participar o incluso impulsar desde el propio centro, abierto. Luego me colgaré una foto desde esta perspectiva para que veáis lo que es el auditorio y vais a tener mi contacto ahí, mi Twitter ahí. Entonces, para cualquier cosa que tenga ahí, o sea, abierta la puerta para cualquier tipo de sugerencia. Nada más. Espero que sea una jornada, pues, fructífera para todos, que esté a la altura de las expectativas de que todos tenemos. Y yo, sin más, no voy a daros más la chapa. Os voy a sacar la foto para que la tengamos desde esta perspectiva. Y poco más. Oye, si saludáis y reís un poquito, pues igual no. Venga, pues es que recaso. La solida de la custodia. Bien, seguimos. Vamos a seguir con el programa que luego Begoña Beristay nos conducirá de modo implacable porque, ante todo, queremos recordar que esto es un encuentro. Aquí tenemos... Ahora nos corresponde a Julio Santizaga, presidente de Internet Euskadi y en representación de un nutrido grupo de blogueras y blogueros de hecho, a mí como amigos de Gabriela, aunque debiéramos contar ahora con el resto de la Junta que son quienes hacen posible todo esto. Hemos de agradecer brevemente toda la colaboración. Todo este evento se ejecuta con un presupuesto cero. Tenemos un tesorero, Alex Méndez, por allá, pero no tenemos tesoro. No sobra absolutamente. Todo esto se hace tejiendo lazos de amistad y contando con el trabajo de todas y de todos vosotros. En particular, es verdad que tenemos este sitio magnífico con un tamaño adecuado y, por tanto, hay que agradecer a Vizcaitic y a la invitación foral de Vizcaia y también al Ayuntamiento de Becho que nos ha donado los premios y que nos apoya en todo lo posible. Y en este caso contamos con una primera colaboración, que es este panel de Guilendo y a quien también queremos agradecer este reconocimiento a este evento, a este modesto evento de hecho blog. Ante todo, aquí están los protagonistas del día. Los protagonistas sois vosotras y vosotros. Esto lo hacéis vosotras. Esto no deja de ser sino un punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Aquí estáis los de este año, excepto ponentes que algunos no se han inscrito. Ahí suman 101 personas que os habéis apuntado con nombres y apellidos. Debemos poner los blogs que hay detrás. Ya lo haremos con un poco de tiempo. Pero este es el casting. El protagonismo está a ese lado. Realmente creo que en el programa figura o figuramos hasta 40 nombres. Pero son los 60 restantes gente mucho más relevante que estéis sentados. Ahí hay alcaldes, ahí hay directores, ahí hay bloggers de una influencia muy superior a los citados anteriormente. Descubrirles sentados a vuestro lado. Bueno, esta pequeña asociación que tiene unos años, el carrer número 2 lo tiene Álvaro, lo tiene Blog de Gori. No sé dónde está ahora. Ahí está el fondo. Ahora os vamos a sentar aquí. Y él lo describe con su estilo periodístico que es Ghecho Blog. Es un encuentro anual sin ninguna pretensión, nunca mejor dicho, sino reunirnos. Realmente vosotros, tú, cada uno de vosotras y vosotros sois quienes hacéis Ghecho Blog. Os necesitamos para hacer Ghecho, para hacer educación, para hacer aprendizaje solidario, para trasladar igualdad y emprendizaje a la red, a nuestra realidad presencial y virtual. Bueno, también hay que hablar que hay distintas asociaciones o grupos aquí, quizás, sin duda alguna, Internet de Euskadi y su presidente Julio Santizaga son los representantes igual más antiguos, más debidamente constituidos a través de Internet de Euskadi. Pero caminamos a esa especie de fusión. En realidad los bloggers somos un poco artistas. Es un poco como escultores. Es un poco como escultores y es difícil agruparnos, porque cada uno queremos mantener celosamente nuestras identidades individuales, que es lo que nos diferencia y lo que nos da sentido. Pero sí que trabajamos cada vez de un modo más cohesionado, más fusionado, e iniciativas distintas como la asociación Blog de Euskadi, una de las posiciones que podía haber, o Ghecho Blog, que también tiene su antigüedad, o Internet de Euskadi, caminan en esa dirección. Muy rápidamente. Queremos también anunciaros que la realidad, el blog, es un poco guadiana, tiene momentos de mayor actividad, de menor actividad, aunque hay eventos casi ininterrumpidamente, semana a semana. Pero queremos anunciaros que desde Bloggeu, y desde Ghecho Blog, y desde Internet de Euskadi, vamos a relanzar, toca un año político, y nos gusta hablar de política, de política lírica, y tenemos ya programado con dos blogueras que están aquí, bueno, Menchu no ha podido venir, con Noemí Pastor y Menchu, y con otra, una entrevista a dos alcaldes de dos partidos distintos, a ambos lados del puente y Vizcaya, representantes de dos partidos que son más que centenarios, en un monumento a patrimonio de la humanidad con más de 100 años, y para replantearles, hay nuevas formas de hacer política, de hacer participación, que tenemos al respecto, y esto será el inicio de más entrevistas. Sabéis que desde Polírica hemos entrevistado, yo que sé, a todos los que han podido, sea Lendacais, etc., y vamos a seguir trabajando al respecto, y necesitamos vuestra aportación. Hoy tendremos una mesa que conducirá Juan Carlos Pérez sobre este tema. También queremos hablar de otro evento que habéis pedido, se ha pedido desde distintas instancias, de gente que hoy está aquí, o otras muchas personas que no están aquí, vamos a volver a hablar de educación, y hay una convocatoria con Juan de Larrán, que sí está por aquí, con el espacio de Icaza colaborando, un espacio de Serendipi y demás, anunciaremos debidamente. Juan, si quieres comentar algo, pero con micrófono, porque no se oye. Bueno, la idea del espacio Icaza colaborando es doble, por un lado es descubrir que el coworking como tal no es algo lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que la palabra Serendipity, la palabra Serendipia, que no me gusta nada, vamos a seguir usando Serendipi, funciona, es un espacio en el cual la gente se puede reunir, en el cual la gente puede hacer actividades como esta, y en el que vamos a intentar en esa jornada, pues eso, hablar de educación, hablar de nuevas tecnologías, hablar de todo lo que se nos ocurra, o sea que estáis todos invitados o los que queráis que os puede ser interesante estar allí, y para que conozcáis también ese espacio en el que queremos, de alguna forma, pues eso, que la gente se pueda reunir, la gente pueda estar, que la gente pueda un espacio, vamos a estar en una red, es una red de espacios, que se llama Sit to Meet, que hay esos espacios, tanto en Holanda, como en Bélgica, como en Alemania, y el primero va a estar aquí, va a estar en Euskadi, va a estar en Bilbao, en la calle Alameda Mazarredo, esquina con Alameda Recalde, pero bueno, ya os contaremos, ya os daremos nota de todo ello, para que lo conozcáis y para que entendáis todas las actividades y todo lo que se puede hacer. Es abierto, es libre, es gratuito, hay café gratis, o sea que aunque solo seas alguno que vas por Bilbao y te apetece tomar un café, vas a poder estar allí para poderlo tomar, y te vas a encontrar con gente, con referentes, con una herramienta, que también la vais a poder encontrar en internet, que se llama The Serendipity Machine, en el cual, pues bueno, todo el mundo pueda estar, todo el mundo se pueda conocer, puede estar dado de alta, puede estar de forma gratuita también, siempre hablo eso de gratis, luego ya veremos quién paga todo esto, pero bueno. Algún modelo de negocio tenemos que buscar por detrás, y con esa herramienta, pues bueno, saber en todo momento si hay un referente, si hay alguien que me puede echar una mano, que me puede ayudar en algo, y que al final, lo que hemos dicho siempre, lo gratuito, el dar la información, el software libre, todo eso, al final lo que hace es generar negocio, genera negocio, y ese negocio, bueno, pues de alguna forma, ahí es donde estará la monetización luego, repercutirá en todo el sistema. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de todo ello. Gracias. 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 Gracias.